Échale mi gato seco Y dice Hoy voy a salir, voy a tirarme A una piscina Vacía Hoy voy a dormir, voy a tomarme Un pan de botes Y sin cenar Y para que me pegue más No lo voy a combinar Para olvidar que ya no estás Yo sé que no soy normal Pero vos ya te pelas Me diste baje y además Con María del Mar Ya no queda nada entre nosotros Devolveme ya mi celular Tal vez me dan cien bolas Y para festejar Me voy con mis amigos a un bar Hoy voy a salir, voy a sentarme A media calle Y sin mirar Hoy voy a subir a un edificio Para bajarme Volando Y para que voy a sufrir Si nadie más que vos Sabes que vos te mereces Todas mis penas Mejor te voy a secuestrar Y luego te voy a tirar Del mismo edificio Para ver Si también bolas Ya no queda nada entre nosotros Devolveme ya mi celular Tal vez me dan cien bolas Y para festejar Me voy con mis amigos a un bar Déjeme que no estoy llorando Déjeme parecer mi mamá Solo estoy recordando Y para más fregar Siento que mi cabeza va a estallar Hoy ya te busqué Te me escondiste No sos tan lenta Como creí Y yo me quedé Aquí sentado Otra vez volo Y solo Y para que voy a dormir Si ya no quiero ni existir Dejaste tu recuerdo En mis huesos Miren quien viene ahí Es mi ex Ya la vi Viene con alguien Y yo se quien es Es María del Mar